Bueno, aquí estamos en el trópico de Capricornio en Chile, acá por aquí encima a las 12 horas del día del solsticio de invierno, que es verano aquí en Chile, pasa el sol justo por encima sin dejar sombra y bueno, aquí un poquito nos vemos, aquí estamos junto con Padma, ya sabéis, y Pachamama Flat Hola, un poquito de activismo y a dejar aquí una pista a la gente, pues... Por ser caso, para que se orienten, para que cuando lo vean, pues claro, se orienten un poco, ¿verdad? Y empiezan a investigar un poquito, Roshich, Flatter, perfecto, aquí lo dejamos, varias etiquetas por aquí así que bueno, aquí una más, en la tierra plana, del trópico de Capricornio, el sol no pasa, ya sabéis y del trópico de Cáncer tampoco, y de la línea de ecuadalización, que es el Ecuador, ahí queda en los equinoccios Bueno, aquí tenemos a Jaime, nos va a explicar un poquito, un cuento... Un cuento... Un cuento... Un cuento... Un cuento... Un cuento... Andino... Y de solsticios y de kenoccios Y de solsticios... Al frente tenemos a Volcar Lascar, archivo, lengua de fuego Allá al fondo, su hijo, Glicancabur, que significa montaña del poblado, y al lado, Curiques, el descabezado, ¿ya? Allá atrás, en la cordillera de Domeico, se encuentra Kimal, que es una mujer Cuando eran niños, Kimal vivía acá, con Glicancabur y Curiques, ¿ya? Eran niños, jugaban ellos con el tiempo, con su adolescencia, se enamoraron Comenzó una fuerte batalla por consumar el amor de Kimal, ¿ya? Con explosiones volcánicas, fue tanto que ella se tuvo que ir a vivir allá, a Domeico, ¿ya? Y su padre, como vio un conflicto entre hermanos, lanzó una bola de fuego en advertencia para que no pelearan por una mujer Y el viento la desvió y cortó la cabeza de Curiques y lo mató Esto sucedió un día 21 de junio El día del 21 de junio, en el solsticio de invierno, el sol nace por detrás del Glicancabur Y la sombra de él comienza a avanzar y se junta con Kimal durante 12 segundos, una vez al año, el día del solsticio de invierno Aquí unimos la astrología, la astronomía, la cultura andina, una vez más, ancestral y el amor Y el corazón Y por cierto, aquí en el desierto de Atacama, encontramos el mayor observatorio Astronómico del Mundo, llamado Proyecto ALMA Y el cual consta de 66 antenas, no podía ser otro número Acar a través de 66 antenas, no podía ser otro número Y el cual consta de 56 antenas, no podía ser otro número